San Isidro era quebrada del océano Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina Este martes 7 de julio le dieron santa sepultura al capitán Alexis Alfaro quien fue toda una institución dentro de la policía de tránsito un ícono de la institución recordado por muchos como un homenaje póstumo será nuestro invitado este viernes 10 de julio entre las huellas de la historia aquí en TV Sur Canal San Isidro, en general, lo quiero y lo estimo y lo respeto con todo el alma porque me ha dado mucho comer muchos años no tengo con qué pagarle al pueblo de Pérez de León y a mis amigos que tanto estimo porque son más los amigos que los enemigos y eso le doy gracias al Señor verdaderamente Don Franklin, yo me siento orgulloso donde quiera que voy que ni recuerdo Hey capitán, ¿cómo está? Yo voy ahí bien, pero no sé quién me saluda Don Alexis vivió agradecido con San Isidro el General una tierra que lleva en lo más profundo de su corazón Yo no quería pensionarme Yo no quería porque este fue, en otras palabras el único trabajo de mi vida que lo hice con tanto cariño me explico, yo me vine a un lugar muy humilde para trabajar al tránsito que yo cuando me vine a trabajar al tránsito la verdad me da pena decirlo porque yo no conocía ni San José pero gracias a Dios salí adelante con la ayuda de mis compañeros que yo tenía que preguntarles ¿no hay que atar al lado? y ellos me juegan con el río informando hoy en día conozco a San José como mi palma de la mano gracias a Dios y a mi esfuerzo Un orgullo contó cómo llegó a donde siempre se visualizó Llegué verdaderamente donde yo quería Yo anhelaba dos grados el ser sargento y el ser capitán y Dios me consejo eso que me sentía muy feliz como tengo unos jefes tengo la plaquita del escudo de Costa Rica cuando eran cinco repúblicas provincias de Costa Rica Llegó a sus metas que por las que mucho tiempo trabajó con gallardía y con entusiasmo Mientras que uno esté parado No hay nada más bello que la salud y la juventud que no hay nada más lindo que la juventud Así es Es lo más lindo en esos años que no había pavimento era un empedrado en él por todo caballerizas La Renaciente una cancina que había arriba La Renaciente aquello se llenaba así de bestia y ahí todo el mundo echándose los peinados para atrás Bueno Venía gente de todo el lado Don Franklin Veía usted Aquellos señores con polainas y descalzos que las polainas hay gente que ni las conoce El Capitán Don Alexis Alfaro vea su relato Este viernes a partir de las cinco de la tarde entre las huellas de la historia San Isidro era quebrada de los yaños Tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas La alegría era guitarra y concertina